Hayley es una niña de seis años. Para mí es una niña inteligente, agradable. Mi niña iba feliz. A ella le gusta viajar mucho. Y entonces ella pensó que era un viaje. Como que iba a regresar luego a la casa. Ella me dijo, mami, yo me voy y regreso en dos días. Yo le dije, sí, mi amor, no se preocupe, ya va a regresar a usted. Le dije. Me dijeron que ella estaba en un lugar y que el papá de la niña estaba en Texas. Mi niña está en Arizona. Está en un albergue. Me llamaron de ahí al lugar donde estaba porque ella estaba llorando todas las noches. Y me dijo, no, mami, es que yo me siento triste. Yo ya no quiero estar aquí. Me dice, yo ya me quiero ir para mi casa. Que se sentía mal, que se arrepentía de lo que... De haber seguido con su papi, yo le dije que yo también me arrepentía mucho. Porque yo no me imaginé que eso le iba a pasar a ella. Si yo hubiera tenido conocimiento de que mi hija iba a sufrir así. Jamás en mi vida la hubiera dejado que se fuera. Nunca. Me arrepiento una y mil veces. Me arrepiento de haberla dejado ir. Él llamó y dijo que si le daban a la niña, que si los ajuntaban, él iba a firmar deportación. Pero que le aseguraran que la niña iba a estar con él. Entonces le dijeron que sí. Y él firmó deportación y le mintieron porque las niñas no están juntos ellos. Siguen separados. Yo sé que ella está traumada. Es una niña de seis años y nunca se había separado de nosotros. Y ahí donde está, está sola. Entonces hay que... Tendría que buscarle ayuda a ella psicológicamente. A mi hija le miento, la verdad. Yo no quisiera mentirle, pero mi niña me pregunta con mucha desesperación. Mami, ¿cuándo me voy a ir? ¿Cuánto falta? Yo le digo, no se preocupe. Voy el lunes, le digo yo. Y entonces llega el lunes, mami, ¿cuándo? El otro lunes, mami, no se preocupe porque yo no hay o cómo hacer. No hay o qué decirle para que ella deje de llorar. Yo le digo. No hay o qué decirle para que ella deje de llorar. No hay o qué decirle para que ella.